Te ofrezco mi declaración de amor, quiero decirte que te amo Que desde que te vi, quiero vestir tu corazón de pecado Déjame disfrutar tu desnudez, bajo el cielo estrellado Déjame saciar tu ser, déjame soñar como te he deseado Déjame saborearte como miel, deja colmar tu cuerpo de placer Y acariciar tu piel como un bello amanecer Me regalo la poesía de un esculptor y la pasión de un poeta La fantasía de un bello veneno, te dibujo un pintor Déjame saborearte como miel, deja colmar tu cuerpo de placer Y acariciar tu piel como un bello amanecer Te regalo la poesía de un esculptor y la pasión de un poeta La fantasía de un bello veneno, que dibujo un pintor Déjame saborearte como miel, deja colmar tu cuerpo de placer Y acariciar tu piel como un bello amanecer Te regalo la poesía de un esculptor y la pasión de un poeta La fantasía de un bello veneno, que dibujo un pintor Y llegó la juanísima Yo quiero sentir tus sanzas de amar Yo quiero vivir, mojarme en tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo de amor sediento Y no lo dejes morir, vaya, que no se lo lleve el viento Ataca canina Disciplina Un corte Que llegó la juanísima Y dale mando Quiero sentir felicidad, felicidad Ataca Quiero sentir felicidad, felicidad Quiero regalarte un beso Oye papito Oye papito No me cojas pa' eso Quiero sentir felicidad, felicidad Tu sabes quien llegó Felicidad, felicidad La juanísima La que manda mamá Felicidad, felicidad Ataca canina Felicidad, felicidad ¡Adiós! ¡Apriota! Felicidad, felicidad ¡Felicidad, felicidad! ¡Felicidad! ¡Felicidad! Felicidad Felicidad Cauta con felicidad ¡Felicidad! ¡Felicidad! Que es lo que quieres papi ¡Felicidad! Que es lo que quieres papá Yo te doy felicidad ¿Qué te pasa, mamá? Felicidad Que tú quieres amar y no pasa nada Oye, se lo digo a mamá Felicidad Oye, se lo digo a mi mamá Porque lo mío es que me deje Amarte toda la vida, mamá Mentira, mentira ¿Quién te lo va a creer? ¿Qué? Oye, no me digas que no querés No me digas que te vas Negro, si tú me amas Ay, papito, voy allá Si mañana no me amaras Felicidad Y mi alma te crea Rosa Rica Que lo que quiere es menos Felicidad Que lo que quiere es mamá